Raquel, ¿cómo ves la participación de la selección masculina ahora en la Copa de Oro en Estados Unidos y Canadá? ¿Cómo ves las posibilidades de que gane Costa Rica por primera vez el título de la Copa de Oro? Bueno, se habla mucho de eso. Yo he escuchado bastante de que es una posibilidad. Y en lo personal pienso que sí. O sea, bueno, como costarricense obviamente que eso es lo que se espera. Pero pienso que la selección viene de una buena racha. Bueno, tiene muchos jugadores de calidad. Ha demostrado que tiene calidad y vamos a ver, vamos a ver. Yo pienso que la selección siempre trabaja honestamente, siempre trabaja con orgullo y los jugadores juegan por esa camiseta. Entonces es una posibilidad. Sin olvidar también que van a enfrentar esas selecciones muy buenas. Yo pienso que como costarricenses también tenemos que, no podemos olvidarnos de que son selecciones mundialistas de mucha calidad con jugadores de clubes, de los mejores clubes del mundo. Entonces, repito, apoyo, apoyo a la selección. Pienso que tiene sus posibilidades como cualquier otra selección. Y vamos a ver, vamos a ver qué pasa.